Los bloques legislativos hicieron sus aportes al proyecto de ley de extinción de dominio para el informe de segundo debate. Se espera la aprobación de dicho informe para que pase al pleno. Una vez concluido el feriado, los jefes de bloque deben entregar sus aportes al proyecto de ley de extinción de dominio previo a que se vote el informe para segundo debate en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Este fue el acuerdo al que llegaron con César Litardo la semana pasada. Algunos bloques tienen preocupaciones sobre esta normativa. Nuestro bloque se compromete a apoyar firmemente la aprobación de la ley de extinción de dominio. Sin embargo, hay que analizar todos los procesos constitucionales para que no sea atentado esta ley por presión de la República. Hay que tener algunas precisiones con el objetivo de que tarde o temprano no se vaya a convertir en una arma de persecución política. Este proyecto está enfocado en perseguir y actuar sobre los bienes de origen ilícito, más no en las personas, para lo cual se realizará una investigación patrimonial de hasta un año por fiscales especializados. La fiscalía debe probar la culpabilidad de aquellas personas acusadas de estos delitos y luego una sentencia ejecutoriada que estos bienes puedan revertirse a favor del Estado para políticas sociales. Hay que verle la temporalidad y acuerdo también a los procesos judiciales en general, cuánto demora. Los procesos son muy largos. Entonces, pretender que haya una sentencia, eso lleva tres años. Estos y otros aportes deben ser entregados a la Comisión, pues se pretende aprobar el informe hasta el 8 de noviembre. Así lo anunció el presidente de la Comisión, quien además en su cuenta de Twitter dijo, la ley de extinción de dominio es un clamor nacional. No permitiré maniobra alguna de ningún órgano de la Asamblea Nacional o asambleísta orientado a dilatar su aprobación en segundo debate. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.